Bienvenidos, bienvenidos, martes quince de diciembre, diez de la mañana, un día después del eclipse, a nada de cerrar este año dos mil veinte, estamos en el segundo capítulo de Malditas Expectativas por el desconcierto junto a nuestro amigo, querido amigo, Mirko Macari, ¿Qué tal Mirko? Buenos días. Don Sergio Jara, hoy buenos días, ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, bien, acá saliendo de de comenzando, mejor dicho, una semana, una de las últimas semanas del año, pero terminando un año complejo, duro, para todos, yo me imagino, ¿No? Habíamos estado hablando antes de comenzar el programa, lo duro que ha sido este año, el estrés que que ha desatado mucha gente, y y eso no nos excluye, nosotros también hemos estado y. Ha sido malo, pero ha sido movido, y ha sido distinto. Claro, claro, ha sido. Bueno, malo depende mucho de. Yo le diría que si ha sido malo, ¿Ah? Ha sido muy malo. No, yo creo. No, yo creo. Mira, estamos en fin de año, qué bueno que tocáis ese tema, porque yo creo que venimos hace rato en un cambio de piel, y este año acelera ese cambio, entonces, es como el momento en que, ah, voy a ponerlo en un ejemplo que todo el mundo conoce muy bien, cuando las parejas se están separando, ah, parece duro o parece malo, pero una vez producido muchas veces liberador, porque las cosas tienen un tiempo, se agotan, ah, las relaciones, los pactos sociales, entonces, el pacto es que el pacto social chileno está eh, roto hace rato y estamos sacándonos eso, entonces, parece eh, duro, pero todo esto de dentro de la pandemia, el estallido, solo nos nos hacen mirarlo eh, con más claridad de que tenemos que ir a algo diferente, algo no, no, yo en ese sentido de lo veo positivo, ¿Ah? me gustan los procesos de aceleración, que son caóticos, porque naturalmente el cerebro humano está organizado para para proyectar estatus quo, ¿Ah? Eh, se organiza, la mente organiza certezas, eso es parte de nuestra condición de 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 ser eh eh cazadores eh que necesitamos eh salir al mundo a sobrevivir, pero bueno, yo creo que. tiene que decir que usted igual ha tenido un un buen año en todo caso. Se se relojó en el mundo periodístico eh ya está consolidado como analista político de de Fulte ahí de fondo, ¿No? Un buen año. Un buen año en lo personal, pero creo que también pues el país ha sido bueno, yo discrepo de los que creen que. En serio, ¿Cree que pasa? lo que ha ocurrido es malo yo creo que nos ha puesto frente a los ojos la evidencia de que lo que tenemos ya no va más, ya no sirve nuestro pacto social ya no sirve la pandemia y de esta manera puedo mostrar el primer tema, la pandemia que era una oportunidad para que eventualmente Piñera saliera del fondo de la encuesta, donde lo había dejado la administración del estallido social después de un año termina dejándolo en el mismo lugar entonces la pandemia viene a confirmar que la caja de herramientas del modelo neoliberal que la institucionalidad política heredada de la constitución del ochenta ya no nos sirven ya no podemos encontrar ahí instrumentos para construir la vía en común, está agotado tenemos que ir a algo nuevo Déjeme recordarle antes de pasar al primer tema que es precisamente alguien que a lo mejor no lo pasaba muy bien este año precisamente el presidente Sebastián Piñera recordarle a quienes nos siguen que estamos en el live en directo del desconcierto y que después de este mismo capítulo, programa se sube al www.ldesconcierto.cl y también queda colgado en YouTube para que lo puedan revisar compartir y analizar junto a sus amigos nos auspicia la fundación Henry Ball y gracias a ellos estamos en este programa mire déjeme compartir la pantalla gracias a esto del del zoom y de hacer los programas esto es lo bueno de la pandemia que nos mostró todo este despliegue tecnológico distinto para que pasemos al primer tema el tema que nos convoca y que nos va a convocar siempre que es nuestro presidente Sebastián Piñera mire, acá le estoy compartiendo Twitter porque ayer se colgaron varios videos de Piñera en Twitter a propósito de una conferencia de prensa que dio en televisión o que apareció en televisión y apareció un colega colega periodista Manuel Palomino de Radio ADN haciendo la pregunta que muchos se hacen lo invito a escucharla la expresidenta Bachelet estuvo en sus peores índices de aprobación no similar a los que usted tiene actualmente se le pedía incluso que le diera salir que diera dar un paso al costado su canciller actual de hecho en su momento planteó un referéndum ¿cómo se sigue gobernando con un 7% de aprobación presidencial? lo mató lo mató por la pregunta veamos que que respondió el otro un poquito más abajo la respuesta finalmente respecto a la encuesta por supuesto que todo presidente le gustaría tener mayor apoyo pero hay una sola encuesta que es la que realmente va la tuvimos el 17 de diciembre del año 2017 cuando una mayoría absoluta de chilenos eligió a un presidente y la vamos a poder volver a tener en diciembre del próximo año cuando tendremos que elegir un nuevo o una nueva presidenta en el intertanto yo quiero decir que sigo trabajando con la misma fuerza compromiso y pasión del primer día si bien es cierto que a veces en las noches me acuerdo cansado y a veces luchado me levanto todos los días en la mañana muy temprano para cumplir con el deber el deber de proteger la salud y la vida de los chilenos proteger su trabajo lograr que la economía se reactive impulsar reformas importantes como la reforma a las pensiones la reforma a la salud proteger el orden público y la seguridad ciudadana esas son las grandes misiones y ese es el norte de nuestro gobierno muchas gracias qué tal ahí tiene las grandes misiones del gobierno de Piñera siete por ciento qué se siente presidente cómo sigue gobernando con siete por ciento le lanzaron ahí en la cara oye no yo creo que tiene varias cosas notables el hecho por cierto nada de ello tiene que ver con las respuestas de Piñera que son lugares comunes habituales sino porque el hecho de la pregunta incómoda por parte de un periodista de moneda los periodistas de moneda tú y yo sabemos muy bien quizás los auditores de este programa no se van mimetizando de a poco con con la vela y con las autoridades que están ahí entonces en vez de volverse de acuerdo a lo que diría cualquier manual gringo de lo que debe ser el periodismo en fiero inquisidor del poder se vuelven en gatos mansitos del poder en cualquier gobierno porque porque pasan a ser parte del inventario del palacio de hecho me acuerdo que en el mostrador public damos a comienzos del gobierno de Piñera las gestiones de Cecilia Pérez entonces voceras del gobierno llamando a los distintos medios para que pusieran a determinados periodistas en la moneda que coincidía con que fueran los periodistas con menos experiencia es decir este gobierno si tiene desde el minuto uno conciencia de que lo único importante es lo comunicacional y por lo tanto manejar esas variables es decisiva la derecha por cierto siempre ha tenido llegada privilegiada al poder mediático por razones de todos conocidas la confluencia con los intereses de los medios que son parte de grandes conglomerados económicos etcétera pero esto era nuevo entonces periodistas más dóciles se buscaron entonces sintomático que en esa suerte de pequeño rebaño donde en general no es bien visto ser tan frontal porque en Chile no es en general para ser justo no es vista bien la frontalidad y por eso el periodismo es un oficio más bien secundario rasca mal pagado etcétera etcétera sobre todo mal pagado sobre todo mal pagado es una cuestión penca hacer periodismo en Chile es penquita ha tenido glamour en los últimos años porque es parte de este proceso de transformación chica de la industria son pocos los medios chica de la industria volvernos a una sociedad volvernos a una sociedad crítica pero en general si un periodista le hace una pregunta puntual al presidente una autoridad es como como era antes del estallido era como oye pero no no es la forma de preguntar bueno y ahora es al revés está bien se va naturalizando que oye le haga la pregunta ahora el colega que creo que es de ADN habrá que ver si tuvo algún problema en ADN tú sabes que el grupo de la radio cambió cambió ADN 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 es parte de un grupo el grupo Prisa español no es dirigido hace mucho tiempo por un gallo Verdicheschi una vez me invitaron a mí para un programa de allí y el tipo me vetó no el tipo le molesta le molesta justamente esto no la gente que incomoda no y bueno Verdicheschi echó a a Freddy a Freddy Stock en Radio Futuro en Radio Futuro que es del mismo grupo hermana le bajaron varios escalones sorpresa claro el grupo Prisa español claro yo recuerdo bien porque cuando fue el estallido social ADN era una de las radios quizás que entendía mejor el tema que estaba pasando y lo transmitía con una posición de sus periodistas bastante crítica que algunos todavía la mantienen pero la radio en general estaba abordando el tema del estallido social de forma bien crítica y de pronto y la Futuro también bajan dos escalones y ahí se notó que hubo un apriete un apriete fuerte desde Río mire también por esos días pasó hablando de Piñera y si Piñera la relación de Piñera con la prensa con los medios que siempre ha sido ahí de tira y afloja pero también ha tenido varios medios cercanos y periodistas cercanos recuerdo que por esos días del estallido social Mirco Piñera convocó los primeros días del estallido social a directores de prensa y a y a directores de medios de televisión básicamente nunca se supo muy bien lo que ahí se discutió y qué tanto influyó lo que el presidente les dijo a estas personas en las pautas informativas lo que sí supimos después es que Canal 3 empezó a dar los Simpsons en la tarde en vez de las protestas de que varios bajaron la cobertura salvo Televisión CNN lo que hizo Piñera ese día fue además de preguntarles qué estaba pasando porque no tenía idea Piñera qué estaba pasando por eso convocó a los periodistas de televisión a ver si le entregaban información de inteligencia que el gobierno su propio gobierno no había sido capaz de producir recuerde que están informes del ejército esta casi operación Z el plan Z que se estaba haciendo que los alienígenas que los chavistas que los castristas y que todo el mundo de la guerra fría finalmente que parecía que había organizado este estallido social y que no era era más bien gente del margen era más bien gente de de Puente Alto gente de algunas barrabradas también gente de población gente que no tiene que le cuesta que se había sentido al margen del sistema no eran cubanos no eran venezolanos era parte del país bueno Piñera hizo un chat con el grupo un grupo de whatsapp así como el que tiene usted con nosotros para este programa estaba ahí la presidencia y los directores de prensa y directores de canales para mantener comunicación este chat no era un chat editorial según lo que he podido estar estamos investigando este tema hemos tenido algunas conversaciones con directores de prensa directores de medios a un año del estallido social no era un chat ellos aseguran que no era editorial pero que si era un chat de seguridad a Piñera le interesaba que si le pasaba algo a los canales lo pudieran alertar deprisa para que ir con militares o carabineros intervenidos yo no me la compro yo creo que si era un chat editorial no creo que sea necesario en términos de seguridad tener un grupo de whatsapp para ir y alertarle al gobierno que se estaba quemando un canal era evidente salían directos las noticias no había que tener un grupo de whatsapp para eso me parece que ahí si hay temas de intervención directa del presidente sobre el periodismo las comunicaciones ahí se matizó ahí se empiezan a bajar algunas coberturas complejas la relación pero fue lo que pasó lo estamos investigando vamos a tirar una bombita con eso para mí una regla general pero en este tema particular es una máxima no hay blanco y negro siempre la realidad está en los matices dicho loco porque si no piñera controla la prensa no esa cosa direccionada así que se llama la moneda y se da la orden eso no pasa ahora que en Chile los medios tengan completa libertad respecto cuando estamos hablando de los medios estamos hablando en general de los medios tradicionales básicamente de los medios que construyen realidad que son los medios los canales de televisión abiertos es ahí donde se sigue creando la realidad por el nivel de impacto de las imágenes y por el nivel de alcance nosotros son pequeños grupos donde también hay agenda y también hay redes y hay relación entonces digamos que en general los canales de televisión en Chile son históricamente parte del poder no son un contrapoder porque en lo particular pertenecen en su mayoría y están cruzados por intereses que tienen que ver con el mundo financiero con el mundo económico donde los el canal 13 no está vinculado a la industria de la banca y todo su interés a través de Andronico Lux y Megavision está vinculado a Falabella ¿no? y a el que tiene un banco que tiene retail entonces cuando más allá del juego tradicional está afectado el sistema los medios son parte del problema entonces muy probablemente casi sin temor a equivocarme en lo que hay ¿no? es una consonancia en torno a la idea de oye ya informemos en la medida de que esto no alimente ¿no? un clima que es perjudicial al sistema ¿no? el que le está transmitiendo todos los días como ocurrió durante el primer mes del estallido las manifestaciones que ocurrían en la plaza Italia ¿no? que tenían mucho rético la gente lo veía porque era inédito porque bueno eso crea realidad entonces evidentemente se pasaron a transmitir los Simpsons porque había que bajarle el perfil y ahí cree evidentemente que no son las mismas en cada canal pero hay presiones ¿no? hay presiones que no tienen que ver necesariamente con la moneda que obviamente también presiona ¿no? sino que con agendas de poder el poder que en este país está concentrado en muy pocas manos el poder económico básicamente y eso opera y así funciona cuando llegáis a ser director de prensa no canales por tu currículum periodístico tenís que independiente que también lo puedas tener mejor o peor que tenga mejor o peor criterio que tenga mayor libertad de espíritu tenís que dar cuenta de que perteneces al grupo que cuida la estabilidad y la estabilidad en Chile yo siempre he denominado el partido del orden lo que es una mentalidad profunda de quienes detentan el poder transversalmente en cualquier grupo no es la presidencia de la república no y entonces es muy lindo también lo que está pasando hoy día porque piñera llegó al final del año pasado acuérdate con 6% en la respuesta ser histórico inédito habíamos partido enero con la gran pregunta bueno en marzo se retoman las movilizaciones después de las vacaciones y aquí el bote se va a mover hasta latitudes insospechadas y llega la pandemia y la pandemia viene a ser como una oportunidad para piñera de retomar la agenda la calle se moviliza completamente por todo lo que ocurre cambia el foco de la atención se instala el miedo a la muerte que debe ser uno de los miedos más inmovilizadores y más ordenadores y más funcionales a cualquier sistema de poder y entonces estamos frente a esta tremenda oportunidad que como decía mi amigo Cristóbal Velorio es como el penal de Higuaín en la Copa América entonces piñera va caminando a tirar el penal y la pelota se va para arriba y terminamos el año en el mismo lugar en que estábamos el año pasado con piñera el 7% y con la pandemia confirmando que es una oportunidad política desperdiciada por el gobierno que por el contrario la pandemia profundiza la crisis estructural del modelo la invertebración del sistema político su fragmentación y la falta de autoridad de todas las formas tradicionales de autoridad la autoridad de salud son un caso aparte no corresponde meterla ahí pero lo que ocurre con la pandemia con esto termino Sergio Mañalich Mañalich es una persona que a piñera le devuelve la conexión con el electorado de la derecha dura ¿no? porque los primeros días desde marzo de la pandemia emerge ese Mañalich que el mundo conservador añora en Chile que es una figura de orden y autoridad pegando cachetadas para todas partes ¿no? te acuerdas tú que los alcaldes decían no que las clases que estos gallos están inventando la prensa miente un macho alfa el macho alfa que la derecha dura siempre ha querido ¿no? esa figura paternal de autoridad de autoridad claro los portales Pinochet Lagos Mañalich esa es la continuidad histórica de ese día y eso es por Mañalich que ese electorado que esos ciudadanos vuelven a apoyar al gobierno y ahí piñera flota varios meses en el veintitantos por ciento si tú te acuerdas veintitrés veinticuatro veinticuatro por ciento pero bueno desde el primer diez por ciento ¿no? y la implosión de Chile vamos ¿no? la cuestión se desata de nuevo y piñera empieza a caer porque empieza a notarse su completa la completa ausencia de autoridad y un fenómeno que afecta a la presidencia y a otra serie de instituciones de esto que llamamos el desprome de las instituciones oiga pero yo yo le quería preguntar porque esa tesis de de Mañalich ¿no? que efectivamente Mañalich retoma la agenda el gobierno el gobierno una vez que se desata la pandemia retoma la agenda ¿no? y empieza a poner los temas que le parecen que son parte de su programa que son parte de su ideario en la agenda nuevamente cosa que había perdido completamente con el estallido social algunos temas no todos los temas poquitos temas pero algo hace con el estallido social había perdido completamente la brújula completamente la agenda y ahora recién con la llegada de la pandemia puede poner algunos temas sobre la mesa empieza a subir la encuesta recupera ese tercio histórico ¿no? de derecha dura que le corresponde a Piñera porque sí nomás porque está ahí en menos de un tercio en menos de un tercio ya la gente lo había dejado pero pero logra estar por sobre el veinte por ciento claro un veinte y algo ¿no? que más de lo que más de lo que el piso que había dejado la Bachelet también la presidenta Bachelet y y se mantiene un tiempo en ese porcentaje mientras Mañalich está también como ministro Mañalich se va como ministro con toda la carga ¿no? que implica eso con acusación constitucional con investigación penal en la justicia con un montón de críticas por tanto por el estilo como también por los resultados de su gestión y empieza el desplome también ¿no es el salvador Mañalich y también el enterrador Mañalich la causa de que Piñera en este año digo en este año porque Piñera ya venía con un siete por ciento más bien Mañalich no fue una ilusión de corto plazo o usted cree que responde efectivamente a que Piñera no ha tenido cintura política para poder enfrentar todo lo que ha sido este largo proceso de pandemia y los rebrotes del estadio social que hay rebrotes todos los viernes yo no me explico Mirko a nivel usted es periodista yo también pero todos los viernes queda la grande acá en Santiago ¿no? en la Alameda se toma en la Alameda se toma en la Alameda lo quieren vestir como delincuencia alguno lo quieren vestir como delincuencia pero son protestas ¿no? la gente que está ahí está protestando lo está robando se producen hechos de delincuencia si usted quiere alrededor y todo el cuento eso también es cierto pero la génesis de eso es una protesta ¿no? y todos los viernes pasan y la cobertura es muy escasa muy poca son hechos noticiosos que quedan afuera de la pauta y es llamativo ¿no? tampoco están como hechos políticos nadie en la política habla de esto o muy pocos muy pocos personeros políticos hablan de esto ¿qué está pasando ahí? ¿se está aislando a estas personas que están protestando o hay una confabulación mayor ¿qué demuestra esto Mirko para ti? lo primero que estamos hablando que esto tiene que ser invisibilizado por el sistema ahora estoy hablando básicamente de la televisión ¿no? porque justamente lo que está en juego es se percibe con mucha claridad la fragilidad del gobierno y el presidente que están caminando en una cuerda floja y entonces el poder está cuidándose a sí mismo la permanencia de Piñera es un asunto de estabilidad para el sistema económico para el sistema político es decir afecta a una creencia fundamental ¿no? que si un presidente no termina su mandato el país cae en un abismo eso es de la esencia de los diez mandamientos del partido del orden ¿no? el presidencialismo monárquico y entonces se está cuidando eso evidentemente ¿no? que es lo que tú recordabas por eso después del primer mes del estallido la orden es sacar las protestas de la tele y pasarlas a los noticieros como un hecho más y darle un foco ¿no? de normalidad de delincuencia de todas esas cosas es natural a mí no me extraña porque la gente cree que los medios son para cosas que no son los medios son para estructuras de control de control de la mente ¿no? en una época el control de la mente es más importante que el control físico ¿no? el cambio de la era del hard power al soft power ¿no? entonces sí y las imágenes son todo las imágenes son todo hay que construir un relato en torno a eso en la época de las redes sociales se matiza un poco eso igual ¿no? porque hay acceso a información por otros lados pero no pero la gran masa todavía está en la televisión claro claro entonces por supuesto eso va a ser un gallito y hay que ver cómo va evolucionando porque los propios medios hablo de los medios grandes los medios masivos también están sufriendo presiones en el sentido de que ayer en el ¿cómo se llama? en el eclipse increpaban a Iván Núñez ¿no? no solo es conductor de TVN sino que también es parte de la radio ADN a propósito de lo que estamos hablando desde el grupo de de las radios ¿no? de Prisa ahora me gusta a mí si lo que hace la ADN por sobre otra radio me gusta decirle me gusta lo que hace la Mirna por ejemplo no completamente si esto no está por eso decía no existen los blancos y negros te estoy diciendo que es notable que el periodista que pregunta es un periodista de ADN estamos entregando a la gente información de trastienda claro claro información de trastienda de tensiones que probablemente no se visibilizan por eso te contaba quién es el el director de ADN quién es la cabeza Daniel Berdicheski el que manda porque todos los grandes consorcios mediáticos hicieron negocio con la candidatura de Piñera porque son parte de un gran el negocio del poder económico que era ah vuelve Piñera y volvemos al crecimiento el 7% y volvemos a los años 90 que una promesa falsa no cumplía pero hoy día están defendiendo entre comillas la institucionalidad que en el fondo es la certeza de seguir manejando en algún grado una estructura de poder y eso mismo es lo que está imputado por ejemplo en este otro tema que es el famoso proyecto de inducto a los presos de la revuelta que también está muy conectado con lo anterior ¿no? eso es una clara impugnación de un momento revolucionario ¿no? el orden establecido tiene ley ¿no? tiene ley que te dice si tú quemas una micro si asaltáis un supermercado eso es delito y todos vivimos en sociedad aceptamos ese acuerdo ¿no? esa convención eso es una convención decimos ok ¿no? eso en cualquier momento y lugar es un delito pero ocurre con tal masividad y con un contenido político tal que se vuelve subversivo del orden establecido ¿no? y adquiere otra connotación ¿no? una connotación política no necesariamente delictual y entonces está mezclado pero el concepto de preso político es bueno porque nos habla de la batalla del poder por el lenguaje ¿este qué cree? es un espacio de disputa del poder ¿cree que son presos políticos? que todos son presos políticos creo que hay más de 200 personas hoy día en prisión preventiva todavía ¿no? hay otras con cautalares en su casa qué sé yo pero ahí hay de todo un poco ¿no? la pregunta son como los presos de Isla Dosson son como los presos que estuvieron entre Álamos o en Cuatro Álamos son como los que en los centros de detención y tortura de la dictadura son eso mismo yo te digo no ahora da lo mismo ¿no? que no sea el escenario igual lo interesante es que para esta generación ¿no? esta revuelta es una impugnación del orden establecido que se representa entre otras cosas en el sistema político y en el sistema económico y por lo tanto es un momento revolucionario y lo interesante es la disputa del lenguaje ¿no? claro porque para para la dictadura tampoco eran presos políticos yo le decía los que los que tuvo ¿no? en los 17 años de Pinochet no eran presos políticos los que para ellos para ellos mucho tiempo después es que queda establecido que son presos políticos es que efectivamente lo son y hoy día el gobierno tampoco los lee como presos políticos los que están pero quizá mucho tiempo después si va a quedar en la historia como que los que estuvieron en preventiva más de un año producto de la revuelta si lo son ¿no? si son presos políticos o la gran mayoría la historia no existe la historia la creen los vencedores ¿no? entonces es una interpretación de hecho que hacen los que ganan siempre entonces muy probablemente más que en los que están con exceso de prisión preventiva que además es un problema de todo el sistema penal claro de todo el sistema penal chileno aquí es una forma de represión también ¿no? los niveles de carcelamiento que tenemos en Chile en la comisión de delito pero por el 5 años más no sé si vamos a estar celebrando los dos primeros años de la constitución yo me imagino que va a haber una estatua de unos cabros saltándose los torniquetes del metro porque el origen de la constitución es un acto subversivo que son los escolares que se saltan los torniquetes entonces esto es fascinante porque más allá si son presos políticos no son presos políticos que está bien esa disputa de lenguaje lo esencial es que es un tiempo revolucionario y entonces todo lo que está subvirtiendo el orden establecido hoy día no justamente está penalizado por quienes defienden el orden castigado por quienes defienden el orden pero como es un orden que está terminando que está muriendo a todas luces en poco tiempo más van a ser objeto ¿no? de de glorificación pero muy probablemente ¿te crees? bueno claro o sea nadie dice oye la toma de la pastilla fue un hecho sangriento fue un hecho sangriento fue criminal el consejero pero el hecho que funda las repúblicas son las dos cosas a la vez ah no es A o B es A y B para hacer tortilla hay que romper huevos como dicen oiga bueno claro yo sostengo para mí los centrales comprender que este es un tiempo revolucionario ahora es un tiempo revolucionario que no no lo es en el sentido de las revoluciones tradicionales que buscan eh tomarse el poder político pero es culturalmente incluso mucho más revolucionario que otras revoluciones políticas ¿no? no hay un grupo que quiera ah asaltar el palacio porque para poner ahí lo que quieren ¿no? justamente es una transformación eh general del orden con otros valores claro no es que quieran poder tampoco quieren que lo tengan los actuales yo creo claro no en el sentido tradicional no en el sentido tradicional pero pero es una tremenda revolución sí sí a mí a mí me da la impresión que esto cualquiera de estos viernes la cuestión se desborda ¿ah? porque esto de que no haya cobertura de una cuestión y la gente no lo ve entonces no tiene la dimensión de lo que pasa pero en el desconcierto hemos estado haciendo cobertura hay un corresponsal todos los viernes ahí registrando lo que pasa el viernes pasado sin ir más lejos otro mutilado ¿no? periodistas ¿no? de medios independientes también con ataques sufrieron ataques y son temas que no están en la discusión que son graves que son graves pero bueno dejémoslo ahí por ahora nosotros vamos a seguir haciendo esa cobertura y como le digo a la vista de lo que de lo que hemos ido registrando de lo que hemos ido sacando públicamente está difícil yo creo que cualquier cualquier viernes de estos se desborda si hay un llamado a huelga donde se puedan plegar el resto de las organizaciones y no está este tema del COVID entremedio ¿no? no está este tema de la cuarentena de que hay que quedarse en casa y el ambiente está caldeado Mirko cualquier viernes se desborda la cuestión no es normal que un presidente tenga 6% 7% de aprobación y que todas las semanas tenga una roberta en la calle y que siga gobernando como si no pasa nada acá ¿no? ese presidente debiese al menos con la región con la región metropolitana en fase 2 o sea imagínate más encima en cuarentena y con y con ese movimiento en las calles entonces ese presidente al menos no debería tener agenda política no debería al menos pasar su idea su propia idea porque son ideas de un 6% ¿no? y quedó claro también en la votación del apruebo rechazo del apruebo rechazo claro y por eso que Piñera Piñera se sujeta al mástil del marco que se hunde invocando la elección presidencial que le dio autoridad eso es lo notable en el viejo orden en la democracia representativa ¿no? la autoridad emana de los actos electorales en el en el en el nuevo ciclo al que estamos entrando la autoridad se juega todos los días en lo que las personas que ocupan los cargos hacen y dicen cotidianamente un día puede tener y al otro día no tener es un tiempo líquido como dice Bauman esta es la modernidad líquida entonces invocar la fuente de autoridad como la elección es parte de lo que está muriendo también y obviamente el sistema de poder y el sistema de medios opera de manera inconsciente también sobre esa cosa porque la mayoría de los que están ahí son periodistas que vienen de esa generación ¿no? la fuente de autoridad en la elección obvio pero es que nadie ganó la elección no es que Frey es tonto no tiene idea de nada pero ganó la elección sacó un 57% de los votos bueno empezamos a transitar habitar un tiempo una época en que lo que hace repito lo que hace y dice una autoridad cotidianamente es donde se está juzgando su legitimidad y su poder ya no no basta con invocar a la ley bueno todo eso está desbordado y probablemente esas dos canchas la de los medios la de la industria en los medios de comunicación y la del poder la de la política en términos del sistema político que tenemos presidencialista ¿no? que si cae el presidente se acaba el mundo ¿no? y eso no pasa en otros países se cae el presidente y sigue el país funcionando igual los medios de comunicación los periodistas tienen para desarrollarse en distintos lados pueden ser críticos o no y se cambian ¿no? acá no hay acá tenéis la tercera o el mercurio que es básicamente lo mismo o muy parecido algunas radios qué sé yo ¿no? y en televisión no hay mucho que hacer entonces yo creo que esa cancha tiene que abrirse y capaz que con el proceso constituyente lo haga hay gente empujando por algo que se llama el derecho a la comunicación que es un debate profundo y hay otra empujando y aquí pasa el siguiente tema querido Mirko por el derecho a la salud ¿no? la salud como un derecho la salud como un derecho y esa señorita se llama Iskia Sitches presidenta del colegio médico flamante nueva presidenta del colegio médico que volvió a ganar las elecciones lo cual es un espaldarazo y una ratificación más o menos importante a su gestión dado que venimos de una pandemia y que los impactos podrían haber sido grandes en ese sector o sea si pasamos una pandemia más o menos importante y sus mismos colegas la calificaron de buena su gestión obtuvo el 51,7% estoy leyendo acá frente a Renato Acuña 47,3% ¿quién es Renato Acuña? el candidato que le paró el gobierno el candidato que le paró el doctor Enrique París a la doctora Iskia y que no se la pudo con ella ese liderazgo viene potente viene fuerte yo lo estaba escuchando hoy día en la mañana unas declaraciones en las que dice que no descarta nada que en el corto plazo está para seguir entregando orientaciones de salud a la población porque la pandemia no termina pero que luego de eso no descarta nada ¿a qué crees que se refiere Mirko con que no descarta nada? ¿para dónde apunta Iskia? usted es la cosa nuestra ese programa que tienen en YouTube y que es exitoso ¿no? con Darío Quiroga y con Alberto Mayor la han llevado un par de veces la conocen más cuéntanos un poco de ella no sé si tanto como conocerla más pero más que nosotros evidentemente evidentemente que a ver justamente Alberto lo comentaba ayer en un podcast Iskia podría haber sufrido el síndrome Camila Camila siendo una figura mundial el movimiento estudiantil del 2011 portada de la revista Time cautivante a nivel planetario ¿no? pierde la reelección en la fecha porque las elecciones en organismos pequeños gremiales generan microclimas que no tienen que ver con los estados de la opinión pública ¿no? entonces sin embargo son determinantes en una carrera política y entonces justamente saliendo de esto el gobierno y la derecha le arman una lista opositora eficiente ¿no? movilizando todos los recursos que puedan tener el colegio médico el colegio médico no es el frente amplio el colegio médico no 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 claro digamos que no no es no es no es revolución democrática no es un sindicato de la CUT ¿no? claro no es colegio periodista no, no, claro ya lo mismo el colegio periodista o no sé tiene otro otro otra 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 composición y entonces es que es que gana una suerte que uno podría denominar la madre de todas las batallas y por eso que yo creo que hoy en día al decir no descarta nada está un poquito arriba de la pelota porque porque sabe lo que lo que hizo ¿sabes cuánto votó? venció un obstáculo más político mayor ¿sabes cuánta gente votó? en las elecciones del colegio médico este esta semana que recién pasó fueron dieciocho mil novecientos setenta y siete votos y de esos ella obtuvo casi el cincuenta y dos por ciento en revolución democrática votaron cuántas personas el otro día online online ni siquiera tuvieron que ir a un local menos de mil creo que setecientas cincuenta para definir una alianza estratégica ¿no? o táctica si quieren en el corto plazo con el con el con el con Chile digno ¿no? que están los regionalistas que siguen esto demuestra varias cosas varias cosas a ver en ese clásico juego de periodistas políticos de ganadores y perdedores en el año Isquia es una gran ganadora además ¿no? está revestida de Laura de madre ¿no? en otro tiempo si yo hubiera sido su asesor en otro tiempo en otra época le hubiera recomendado cortar esta cosa de inmediato Isquia con Laura la guagua la guagua en la mano claro y viste delantal recordemos que en Chile hay ciertas profesiones de alos de autoridad y santidad en las viejas generaciones sobre todo y esa es una de ellas la de doctor ¿no? y Girardi y Bachelet hacían campaña con el delantal ¿cómo? acuérdate claro hace poco esto no había Girardi todavía claro ¿no? Girardi parte de su poder es que él va al consultorio y lleva la cosita acá y le toma ¿cómo se llama? el estetoscopio Rosy también hacía lo mismo ¿te acuerdas? claro no si la cuestión es un arma de destrucción masiva en términos comunicacional y si yo creo que nosotros con Isquia no tenemos que descartar nada porque hay tal vacío hay tal vacío autoridades de los partidos tradicionales están metidos en tal cantidad de mierda que bueno yo veo mucho más posible que me haga una figura desde afuera del sistema político que puede ser desde ese mundo de otro ¿no? y es muy de afuera ella porque yo y corríjame si me equivoco Mirko pero ella me parece que militaba en el PC o por lo menos en la juventud es comunista ¿no? y que y que luego y que luego deja ¿no? esa militancia y se transforma en independiente pero una independiente con su corazón a la izquierda a la izquierda de verdad no a la izquierda PPD a la izquierda pero no para pero para para el público no informado que el que define la elección ella es la presidenta del colegio médico para nosotros para el mundito para el mundito político claro en la foto ella es la presidenta del colegio médico y aparece con delantal que es mamá ¿no? la big picture la gran foto es que es esa es la masa esa es la masa la que define una elección claro oye ¿y qué de hecho tú le des a ella en el mediano plazo digamos ¿tú crees que pueda constituirse un actor político relevante más allá del gremio? ya lo es ya es un actor político no pero en términos de cargo en términos de participar en una elección popular ¿no? qué sé yo quizás no le dé para constituyente porque los plazos son muy cortos pero sí después para constituyente estoy hablando de que no podemos descartar una presidencial en un momento en que se puede generar un vacío de poder ¿tú crees que sí le alcanza para una presidencial a él? claro sí sin duda sin duda al haber ganado la reelección en el colegio medio es sortear un obstáculo muy importante eso ya es un logro político relevante como para como para llegar a ser claro porque fue una batalla le armaron un campo de batalla y lo ganó entonces y no es fácil porque con todo lo que fue la pandemia el COVID es una situación crispada en la que es difícil moverse y mantener el timón fuerte ganar la elección a todas las fuerzas completamente pero tiene carisma ella tiene carisma y tiene además mesura creo que la mejor su mejor frase del año es no estoy preparada para ser presidenta con eso se pone a la altura el sentido común de los ciudadanos que lo que quieren es gente como uno gente común y corriente hay que verla en otros temas digamos más allá del ámbito de la salud hay que verla en educación hay que verla también en temas sociales que también le importan pero tú lo partiste diciendo muy bien ella representa en su persona muy bien la lógica de los derechos sociales garantizado que es una de las latencias profundas de gestar la sociedad chilena son los pisos mínimos en previsión en salud o en educación en lo que ya no da más del modelo oye lo de la doctora así que me lleva a pensar a ti no en Daniel Hallway porque siento que hay una cercanía una conexión entre ellos a propósito de lo que te decía antes de que ella estuvo en el PCO y que Hallway milita en el PCO hoy día el presidencial hablé de acuerdo de acuerdo a lo que veo con mayores opciones dentro de la oposición y muy difícilmente lo van a bajar no veo quién le pueda ganar una primaria en la oposición y no sé si los apoyos de ella están ahí yo tiendo a pensar que sí o que van a estarlo al menos no cuando esta cuestión madure más pero conecto con esto porque estoy pensando en la oposición y en todo lo que pasó la semana pasada Mirko a propósito de esta votación de revolución democrática que cada vez va va en una caída libre increíble el partido de George Jackson y compañía una caída libre potente fuerte junto a todo el frente amplio y eso arrastra a la oposición entera al parecer hay una visión como que Unidad Constituyente estuviera o la ex concertación mejor dicho estuviese mejor armada para enfrentar el periodo creo que la elección esta de primaria de Orrego por la gobernación de Santiago dejó esa impresión porque votó mucha gente y Orrego sacó muchos votos pero yo no sé si eso sea esa pincelada eso sea el reflejo de lo que realmente vaya a pasar se sienten sobreseguros la democracia cristiana ahora sale a hablar como si fuera la gran fuerza de oposición y yo no estoy tan seguro de que eso sea así creo que Orrego viene construyendo esa campaña hace como 10 años entonces algo tenía que sacar el nombre pero si es verdad que el Frente Amplio y Revolución Democrática van a implicar van a implicar ¿qué implica todo esto Mirko de acuerdo a tu análisis político de la oposición en qué posición están para enfrentar a la derecha en la próxima elección que se viene que es la de candidatos constituyentes de abril ¿no? abril es la próxima elección abril abril es el candidato constituyente y alcalde bueno es primaria entre medio primaria claro yo siempre he venido sosteniendo que lo electoral es mucho menos relevante que lo que está fuera de lo electoral del sistema ¿no? del tema de la la sociedad organizada o movilizada eso es lo que está moviendo la aguja el análisis político convencional se hace sobre el sistema político y el ordenamiento izquierda derecha chaspa estos partidos que eso tiene una identidad bastante menor y además está muy volátil porque está muy fragmentado lo que vemos en frente lo que tú describes es la fragmentación fragmentación que afecta también al otro mundo de unidad constituyente afecta a la derecha como nunca la derecha está desarmada ideológicamente independiente que puedan ir en una lista única a la a la a la constituyente no tienen proyectos no tienen programas adentro no es que vayan a ir a defender a el modelo neoliberal o que se gana desbordes y surgentes a muchos constituyentes no tengo claridad de qué manera defender entonces hay que esperar lo que te digo es que justamente si es cierto lo que yo pienso de que la energía está fuera del sistema esperemos o estemos atentos a todas las figuras que desde afuera del sistema político tradicional de los partidos puedan emergir imponerse en un determinado contexto todavía está todo muy volátil sí está todo muy líquido no hay orden no hay orden no hay orden tú sabías que el año 89 el candidato que pusiera la ADC iba a ser presidente entonces la batalla por ser por ser el candidato de la ADC fue entre Erwin y ahí se acuchillaron un famoso congreso se repartieron también el presidente del Senado claro y operaban las máquinas todo porque el que ganara las elecciones iba a ser el presidente hoy día no existe esa capacidad porque lo que está impugnado es el sistema político en su conjunto y por lo tanto hay que esperar para ser serio que la ansiedad no nos coma por buscar queremos llenarnos de certeza pero hay que aprender a ir en la certidumbre hablemos de esto después de la elección de abril no hay una bolita de cristal ahora como para predecir todos los días nos podemos sorprender con lo que con lo que sucede con las tradiciones con los cuchillazos con las patas las canillas por ejemplo que la derecha ganó por ejemplo la constitución ganó más el caño en la constituyente que la oposición entonces la nueva constitución va a ser más de derecha esas conclusiones lineales son estúpidas no va a faltar porque la oposición no fue unida ya perdimos y entonces la constitución eso es no entender que estamos en una revolución los contenidos de esa constitución van a ser puestos desde fuera de la convención no desde dentro y para terminar este programa del día de hoy martes 15 de diciembre cerrando el año Mirko apenas cerrando el año mucha gente aunque para usted ha sido un año bueno gateando gateando arrastrándose para llegar a fin de año aunque para ti ha sido un año bueno terminemos pero también estás cansado sí estamos todos cansados pero esperemos que una vez que la vacuna llegue y la podamos ocupar y sirva ¿usted se va a vacunar a todo esto? ¿confía en la vacuna? tengo que ver primero mucha gente vacunada para ponerme la vacuna yo creo que no hay que olvidarse pero compadrito no hay que olvidarse que la vacuna es un asunto de geopolítica es un gran negocio 220 mil millones de dólares se van a embolsar en los laboratorios que le acepta la vacuna entonces hay ansiedad por querer probar que funciona también pero no hay mucho que hacer porque los gobiernos ya no es que ya lo certificó el ISP oye y si está pidiendo plata no certifica nada bueno pero y si la FDA y la PACER y todo y tú crees que ahí no borre plata no borran intereses seguro ya por favor ya pero es por ese tema no no por inseguridad del producto porque si don Francisco se pone la vacuna Mirko a mí me a mí me genera dudas que la vacuna salga tan rápida y como lo mío es tema del poder entiendo que si hay un asunto de poder hoy en día es la biopolítica la tecnología ahí se está disputando el poder como dice entonces si nos quieren meter una mula que no está suficientemente testeada es muy probable pues porque históricamente las vacunas se demoran cuatro o cinco años y esta es una vacuna express no sé si en Chile también se aceleró el proceso sobre qué pasa con lo express de hecho el gobierno está saliendo a vender Piñera ya salió a vender la super vacuna ya que van a llegar algunas dosis entonces primero hay que ver no compremos juegos y por lo menos todo el esfuerzo que hacemos con mi querido Alberto Mayor y Darío Diroga es tratar de mostrarle a la gente que el juego es el poder hay que mirarlo bien no crean el primer titular yo recibo la vacuna y me inyecto el tiro lo entiendo lo entiendo pero hay un proceso de gaste también y mucha gente lo debe sentir del cierro de luego de operarse de este tema de liberarse de este tema y por ahí pasa también la toma de decisiones de muchas personas con un ojo puesto en lo que tú dices con un ojo puesto en lo que tú dices y vaya a una fiesta tecno y te vaya no sé cuáles son tus vicios ya te vaya a comprar a May te vaya a arrasar con May para comprar este cachorero y por fin con COVID es parte de la vida cerremos con una perlita cerremos con una perlita ya vamos a seguir debatiendo estos siete sobre todo cuando llegue la vacuna vamos a ver quién se vacuna primero ya entre estar encerrado y voy a andar por ahí en May comprando Agustín Esquera ex rector de la Universidad del Praíso Premio Nacional de Humanidades y parece que un asiduo comedor de asado para los once de septiembre durante la dictadura ¿no? y candidato constituyente de hecho algunos plantean que podría haber sido el presidente o podría ser porque todavía ni siquiera se eligen los candidatos ni siquiera sabemos si él está elegido de hecho podría ser el presidente de esta convención constitucional y todo el cuento ¿no? pero primero tiene que ser constituyente bueno apareció en un diario financiero para dar los créditos que corresponden el otro día una nota sobre Agustín Esquera este político atípico lo presentaron así ¿no? le hicieron un perfil y aparece este episodio ¿no? en que habría ido asado durante la época de la dictadura todos los once de septiembre con bandera en alto de Chile celebrando lo que fue golpe de estado por parte de un amigo igual que Esquera llegaba a decir yo lo escuché en la radio y él explica otra cosa que amigos partidarios del golpe lo invitaban iba con otra gente que era contraria a la dictadura y que él iba con una bandera negra y no es así el cuento pero da lo mismo lo que es lo importante es lo que queda a mí me quedó lo primero imagínese si usted escuchó la radio por eso tiene la otra parte yo lo escuché completamente él le dijo claro era el tiempo que obviamente y por eso que es muy importante la edad en esto porque los contextos explican las cosas pero da lo mismo porque cada uno cree lo que quiere creer usted dice que claro lo invitaban amigos que eran partidarios de la dictadura el día 11 una sábado iba con una bandera negra porque obviamente nunca fue partidario de la dictadura y siempre decía que era un día asiago pero no dejaba de ser amigo de sus amigos una cuestión que solo se puede entender por lo que somos más viejos que vivimos en la dictadura porque Pinochet no sacó el 7% de los votos sacó el 44 entonces la gente de derecha no era una minoría la gente de derecha no era una minoría o Pinochetista no era una minoría rara excéntrica era un porcentaje contundente de Chile y eso se cuesta que las nuevas generaciones lo comprendan lo explica entonces bueno tú podías vivir aislado en una célula comunista si querías pero la realidad cotidiana de la vida de trabajar de conocer gente uno conocía gente de todos las sensibilidades igual es raro igual es raro ir a todo el 11 de septiembre porque no iba el 10 ni el 12 iba el 11 por muy liberal lo interesante es que el personaje es extemporáneo porque no comprende este tiempo en que un hecho es leído en un contexto radicalmente distinto yo puedo comprender la personalidad y el contexto del personaje ese momento porque yo vengo de ese tiempo lo viví pero mucha gente de menos edad no va a entender eso es decir como yo tengo amigos yo tengo amigos de derecha siempre he tenido amigos de derecha y no voy a dejar de ser amigo por la idea pero el decirlo si soy candidato a algo estoy carado porque hoy día yo voté por Piñera el 2009 si yo quisiera ser candidato a cualquier cuestión que obviamente jamás lo voy a hacer ah pero tú votaste por Piñera el 2009 da lo mismo lo que yo explique hasta nosotros te la sacamos era importante que la conceptación perdiera el 2009 porque la conceptación contenía el movimiento social hubo movimiento estudiantil el 2009 según fundación del modelo justamente porque se acabó la máquina de billetitos con la cual el ministerio del interior financiaba al movimiento social y desarticulaba cualquier expresión esa gente no lo va a entender porque esto es binario las redes son binarias son X neurona menos 10 entonces eso es lo interesante de Esqueria que es un tipo complejo muy inteligente muy valioso pero es extemporáneo tiene buenas columnas en el mercurio pero esto lo mata eso estáis tratando de decir traído a la actualidad en el contexto en el que estamos esta información que era desconocida para la masa de votantes que podría haber tenido Esqueria ¿lo mata? ¿como para una candidatura o lo deja vivo? no no pero lo mata si quiere ser presidente de la convención se vuelve inelegible para pierde esa pureza ¿no? claro claro ya lo mismo que tenga los votos adentro afuera se va a volver absolutamente inviable y eso es lo que yo digo da un poco lo mismo lo que pasa adentro lo importante que el poder está afuera te perdí un segundo así que no te había escuchado lo que dijiste pero estamos ya casi cerrando el programa en todo caso bueno veamos qué pasa nos juntamos la próxima semana para seguir analizando lo que es la semana política las proyecciones que vienen el fin de año ahí vamos a llegar gateando a fin de año pero vamos a llegar y después nos vamos a ir a la ocasión y vamos a volver reenergizados así que te agradezco Mirko como toda la semana haber estado junto al desconcierto para analizar la coyuntura los personajes que están marcando la agenda y los hechos políticos más relevantes Macari muchas gracias gracias amigo y nos vemos la próxima semana un abrazo también un agradecimiento a la fundación como cada semana nos ayuda con su patrocinio quédense conectados con el desconcierto www.eldesconcierto.cl y nos vemos la próxima semana chau 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 chau